que tal amigos sean todos ustedes bienvenidos a este pequeño podcast bueno aquí estamos checando rápidamente cómo quedó la tabla de posiciones de la liga de expansión después de la jornada número 10 revisamos tenemos a salida que todavía sigue en la primera posición tiene 22 puntos cimarrones tiene 21 mineros tiene 21 atlante tiene 18 el tepaticán tiene 16 puntos pero le hace falta un partido tenemos al cancún fc también con 16 atlético moriria tiene 15 puntos le hace falta un partido tampico tiene 15 corre caminos tiene 12 puntos le hace falta un partido dorados tiene también 12 la udg tiene 11 puntos le hace falta un partido venados también le hace falta un partido tiene 10 puntos coyotes le hace falta 3 partidos tiene 9 puntos el tapatío le hace falta un partido tiene 8 puntos puma tabasco tiene 8 puntos le hace falta dos partidos y tenemos alebrijes que ha jugado todos sus partidos pero está en la última posición con 7 puntos hasta ahorita el peor equipo de la liga de expansión entonces ahí está señores toda la información con respecto a cómo quedó después de la jornada número 10 vamos a estar al pendiente de este inicio de la jornada número 11 cuídense mucho pasen bastante bien y acá está toda la información de la liga de expansión ahora hasta luego